¡Holís! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar un rico guisado, ¿sí? Y vamos a preparar unos visteces con papas en pasilla. Muy rico, muy sabroso, muy delicioso y súper fácil de prepararlo. Pues quiero que me acompañen a ver nuestros ingredientes. Para comenzar nuestro rico guisado del día de hoy, acompáñenme. Vamos a verlos. Pues aquí están todos nuestros ingredientes. Obviamente tenemos nuestros visteces y tengo dos papitas. Y para nuestra salsa tengo cinco tomates verdes, media cebolla mediana, dos dientes de ajo, están grandecitos, y tenemos seis chiles pasillas ya desvenados, sin semilla ni nada. Y por acá tenemos cuatro pimientas gordas, tres clavitos de olor, nueve pimientas negras, una pizquita de orégano, y una pizquita de comino en polvo. Es lo que tenemos. Y pues acompáñenme. Vamos a la estufa para preparar esta deliciosura. Bueno, pues como pueden ver, aquí tenemos dos ollitas con agua. En este momento les vamos a prender... ¡Wow! En esta más pequeña vamos a poner nuestros tomates. Nuestros tomates, nuestra cebolla, y nuestros ajos. Y en esta de acá vamos a poner nuestros chiles a que se vayan suavizando. Ahí vamos a poner nuestros chiles. En lo que está esto, yo voy a ir pelando mis papas, y las vamos a cortar en cubos. Y ahorita regresamos. Como pueden contemplar, ya piqué un pedazo de cebolla, que es un cuarto de cebolla mediana, y piqué mis papas. Ya las pelé y las corté en cubitos. Nuestros tomates ya están hirviendo, Entonces, para que no se nos vaya a amargar nuestra salsa, en este momento yo le voy a apagar y que se terminen de cocinar con el calorcito. Pero nada más voy a cambiarla. No le voy a apagar porque vamos a poner una cacerola. Vamos a poner una cacerola que está aquí. Para que vayamos haciendo nuestro guisado. Les voy a acercar un poquito más. Y así para que puedan contemplar cómo vamos a ir cocinando. Le voy a poner un poquito de aceite para freír nuestra cebolla. A nuestros chiles también ya les voy a apagar. Ya los voy a dejar ahí con esa agua calientita para que se terminen de hidratar. Aquí vamos a esperar a que se caliente bien, bien, nuestro aceite para freír nuestra cebolla. Y todo nos quede pero bien rico, bien sabroso, bien delicioso. Entonces, esperamos unos minutitos. Y así va a quedar bien rica, bien sabrosa nuestra comidita. Le vamos a agregar nuestra cebolla. Y vean que ya se calentó. Y vamos a dejar a que se acitrone nuestra cebolla. Bien acitronadita. Bien, 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 bien. De esta manera ya se acitronó nuestra cebolla. Ya se tornó transparentosa. Entonces, yo lo que voy a hacer... Le vamos a agregar nuestras patitas. Aquí para que se vayan friendo nuestras patitas. Pero para que agarren mejor sabores y no queden simples zonas, le vamos a poner salecita. La sale está al gusto. Ya les dije, la sal cada quien le pone a su criterio. Porque no sé cómo coman ustedes de salezuki. En lo que están nuestras papas, yo voy a ir picando nuestro bistec. Porque no lo pedí picado. Pero si ustedes van a la carnicería, pueden decirle a su carnicero que les pique de una vez las milanesitas. Y para que ya queden picaditas. Yo las voy a picar. Vean cómo van quedando nuestras papitas. Ya se abrieron un poco. No al 100 están cocidas. Pero en este momento le vamos a vaciar nuestra carne. Para que se vaya cocinando junto con nuestras papas y el jugo que suelte de la carne vaya suavizando más las papas. Yo le voy a poner un poquito de pimienta molida a mis bistecas para que agarren mejor sabor. Le vamos a poner un poquito de pimienta molida y le vamos a poner otro poquito de sal. Le digo, la sal es al gusto. La sal es a como ustedes vayan o coman de sal. Vean, esto va a quedar papaya de celaya. Vean, bien bueno, pero bien bueno que va a quedar este guisado. Mientras está cocinando nuestro bistec con nuestras papitas vamos a poner un sarténcito pequeño. Aquí está. Le vamos a prender a flama baja. Y vamos a poner nuestras especies. ¿Para qué? Para que suelten sus aromas de nuestras especies y para molerlas con nuestros demás ingredientes. Entonces, así las vamos a dejar por unos segunditos nada más para que suelten todo su aroma. Todo su aroma y todo quede más rico. Entonces, vamos a esperar unos segunditos y ahorita llevamos al vaso de la licuadora. Pues ya está. Ahora ya le vamos a pagar a nuestras especies y nos vamos a llevar todo a licuar. Bueno, pues aquí tenemos nuestra licuadora. Vamos a poner nuestros tomates. Todos nuestros tomates. El ajo. La cebolluquín. Vean. Todo, 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 todo. Y le vamos a poner también nuestro chile pasilla. Y como vieron, ya se suavizaron. ¿Ya están suavecitos? Vean. Todos nuestros chiles. Y le vamos a poner también nuestras especies. Toda nuestra especie. Aquí. Todo, todo, todo. Que no quede nada. Entonces, le vamos a poner agüita de nuestros chiles. Donde cocimos nuestros chiles. Para llevarlo a licuar. Lo vamos a llevar a la licuadora. A licuar. Pues ya terminamos de moler nuestra salsita. Y es hora de integrarla a nuestra carne con nuestras papitas. Pero yo lo voy a pasar por un colador. Porque no me gusta así sentirlo. Como los pellejitos. No me gusta sentirlo. Entonces, si ustedes prefieren así. Adelante. A mí, en lo particular. Pues no me gusta. No me agrada. No es de mi agrado. Por eso, yo lo paso por un colador. Para que quede. Pues sin pellejitos. Sin nada. Y es como a mí me gusta. Bien suavecito. Todo el chile. Con el agüita que quedó de nuestros chiles. Vamos a enjuagar nuestro vaso de la licuadora. Lo vamos a enjuagar. Para que no se le quede nada pegado en nuestro vaso. Y así. Queda limpio. Entonces, pues ya lo enjuagamos. Esto ya no nos sirve. Entonces, bye. Esto ya no lo ocupamos. Ahora solo es rectificar. Esas son las sal. De cómo va a quedar nuestra salsita. Y nada más que de un hervor. Lo vamos a tapar. Y dejamos por un momento. Unos 10 a 15 minutitos más. Pues vean. Ya quedó nuestro rico y delicioso platillo. Y así es como lo vamos a disfrutar. Con unos frijolitos. Bien rico. Bien sabroso. Pues vamos a probarlo. Pues ha llegado el momento más difícil para mí. El momento anhelado. El momento maravilloso. De probar este rico platillo. Yo lo voy a acompañar con frijolitos. Como pueden ver. Ustedes lo pueden acompañar con un arroz rojo, verde, blanco. Del color que ustedes quieran. Pero bueno, sin más. No puedo con el tenedor. Va a ser con tortillita. Así. Miren. Vean. Vean. Así chopeado. Vean. Vean. El vapor. Cómo está caliente. Y todo. Ay, preparen. Está. Huele delicioso. Huele. Rico, 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 rico. Sabroso. No se pasen. Esto está. Con frijolitos. Madre de Dios. Ay, señor. ¿Por qué me castigas tan feo? Vean. Oh, no. Se pasen. Esto es. Una deliciosura. No puedo dejar de comer. No, 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 no. Está súper delicioso. Súper rico. Súper sabroso. Hágalo. Hágalo de verdad. Para que vean. Lo bueno que queda. Lo delicioso que queda. Y pues. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero hayan llegado hasta el final. De este video. Y que comenten. Que compartan. Que se suscriban. Nos van a ayudar muchísimo. Muchísimo. Suscribiéndose. Compartiendo. Comentando. Dándonos deditos arriba. Corazoncitos. De todo. Y pues saben. Que los quiere mucho. Su amiga Chepa. Les manda muchas, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Muchisisísimo. Que este día sea un día maravilloso. Un día. De grandes bendiciones. Para todos. Les quiere mucho. Les mando. Besotronadores. En sus cachetitos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Chepa. 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 Chepa.